¿Qué tal amigos? Soy Marisol García, listos todos ya aquí en la edición central de 24 horas para llevarles las noticias más importantes del día. Y tenemos que empezar de inmediato. El viaje de promoción de un grupo de escolares terminó en tragedia. El bus en el que viajaban se despistó cayendo a un abismo, dejando siete muertos, entre ellos tres escolares. Faltaba una hora para que lleguen a la ciudad, pero al pasar por una curva en la carretera Buscourcos, el bus se despistó por una pendiente de más de 50 metros de profundidad. El vehículo interprovincial de los pisos de la empresa Power dio varias vueltas de campana hasta caer a la vía del circuito turístico de la laguna de Huarcapay. El fuerte impacto provocó la muerte de siete personas, entre ellas tres menores de edad y más de 30 heridos. En el bus viajaban pasajeros de una delegación de 20 escolares de sexto de primaria del Colegio Niño Jesús de Praga de Ayaviri. Los menores iban de viaje de promoción, partieron de Puno con destino al Cusco, donde abordarían un avión que los traería a la capital. Al lugar de la tragedia llegaron policías, bomberos y vecinos que colaboraron en las labores de rescate y el traslado de los heridos al hospital regional de la Ciudad Imperial. En la zona el trabajo de recuperación de los cuerpos tardó varias horas, debido a que la carrocería del vehículo quedó seriamente afectada. Al hospital regional del Cusco ingresaron en camillas y sillas de ruedas los heridos entre niños y adultos. El médico encargado informó que un menor tendría que ser trasladado de urgencia a Lima. No, 33 pacientes hemos recibido, un fallecido, 15 menores de edad y tenemos tres pacientes graves. De momento las autoridades investigan las causas de esta nueva tragedia que enluta a varias familias. Según testigos, el exceso de velocidad habría sido el motivo del despiste.